Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo Les aseguro que si ustedes no cambian y no se hacen como niños No entrarán en el reino de los cielos Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño Será el más grande en el reino de los cielos El que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre me recibe a mí mismo Cuídense de despreciar a cualquiera de estos pequeños Porque les aseguro que sus ángeles en el cielo Están constantemente en presencia de mi Padre Celestial Palabra del Señor Gloria a ti Señor Queridos amigos, hoy entonces estamos celebrando a los ángeles custodios Y por allí va a pegar laña de mandú a mí los ángeles custodios Dentro de la teología los ángeles Significa la misma presencia de Dios Dentro de una teología en la que nos dice que a Dios no lo podemos ver Y entonces Dios como se manifiesta para nosotros A través de sus enviados Esa es la teología del Antiguo Testamento Que nos habla de los ángeles Y así después entonces la vida cristiana ciertamente Toma estos elementos muy importantes de la teología del Antiguo Testamento Y lo entendemos muy bien Y aquí también escuchamos Toda una corriente muy importante Los fariseos, etcétera Entonces creían en los ángeles En cuanto que los saduceos Acuérdense, bueno, vivían en los ángeles En fin, bueno No vamos a entrar ahora en esas disquisiciones Pero solamente para saber Y ubicarnos un poco Ángelos quiere decir enviados Pero algo griego, pero me imagina, ¿verdad? Y entonces Desde aquí nosotros podemos entender Que el obrar de Dios es un obrar continuo En la vida del hombre La presencia de Dios es una presencia continua En el caminar del hombre Y yo en este sentido Verdadamente amo muchísimo Esta devoción a los santos ángeles Sin falta Ahí Ya todos acostaditos En la cama La mamá iba pasando uno por uno De los hijos Angelito de Dios Dulce compañerito No me deje solito Ni un momentito Y eso queridos amigos Es lo que queda en el corazón Es decir Esa es la presencia de Dios Se dan cuenta Nosotros estamos diciendo El ángel, Dios Que envía a su santo ángel Pero en realidad Es decir La presencia de Dios Que está continuamente con nosotros ¿Verdad? Y eso nos llama a la reflexión Pero recuerden también Que después en la tradición Cuando acá está ñañe Es de los ángeles custodios Pero Yo se mando A ñañe El ángelito bueno Ya que sé Si está aquí A tu Dios Pero El ángelito Ángelito negro Ángelito El demonio A ñañe A ñañe Algunos A ñañe 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 Pero si por ahí estás en un mal camino, si por ahí entonces no estás haciendo lo que Dios quiere, bueno, ahí está. Es la presencia de Dios que te vuelve entonces a llamar la atención para que puedas corregirte. Queridos hermanos, pidamos hoy por intercesión de los ángeles custodios esta gracia para salir de todo, todo aquello que nos pueda llevar por el camino del mal. Que así sea. Que así sea. Que así sea.